¿Qué haces ahí, ah? No te hablas conmigo en mi chup, ¿no? ¿Qué haces con la misma ropa de anoche, ah? Te escapaste de juerga, ¿no? Te fuiste... te mato, Lucho, te mato. Renita, nuestras vidas corren peligro. ¿Qué haces con la misma ropa de anoche, ah? ¿Qué haces con la misma ropa de anoche, ah? ¿Qué haces con la misma ropa de anoche, ah? Belén, ¿eres tú? Señorita, disculpe la molestia, pero tengo a mi hijita mal y necesito ayuda, por favor. Señorita, necesito medicina para mi hijita y no tengo dinero. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor. Me han recetado medicinas y no tengo con qué pagarlas. ¿Qué le pasó a tu bebita? Sufre de asma y tengo que comprarle un inhalador, pero no tengo dinero. Ayúdeme con algo al menos. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? No sé, señorita. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ven! ¿Qué pasa, hijita? ¿Quién es usted? Señorita, mi hija está mal y necesito comprarle un inhalador. Ayúdeme, por favor. Lo siento, no tengo plata. Ahora, retírese, por favor. Trate de comprenderme. Usted también es madre. Por favor. Está bien, está bien, está bien. Tenga. Gracias. Ya. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Pichar. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué pasa, tonga tú? Solo quieren hablar con usted Están preocupados Todas las cuentas de la constructora Están congeladas Por la investigación que está haciendo la fiscalía Eso quiere decir Que no puede pagar sus sueldos Entre otros problemas Mi madre ¿Qué hago, Peter? Se los digo Se armó un motín Y bien grande Sí Se me ha ocurrido algo No voy a dejar que te pongas mi ropa otra vez No, no, no No, no tengo por qué hacerlo, sí Pero Tiene que ver con su Con su ropa ¿Cocky Reyes? Sí Está bromeando, ¿no? No, 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 bromearía con algo así, reinita ¿Y qué está haciendo aquí? Huyendo de la policía ¿Quién lo dejó entrar? Qué estúpida pregunta Obviamente la fingías a el acharo Le dijo cuatro cosas y la convenció ¿Y dónde está? Venga, cuartucho Vamos, vamos, vamos No, no, espérate, reina ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Yo no quiero que ese tipo esté un minuto más en esta casa Pero, reinita, no podemos enfrentarnos a él tampoco ¡Avestros! ¡Avestros! Reinita, escúchame Coqui Reyes es miembro de la mafia Y podría tomar represalias contra nosotros ¿A mí qué me importa la mafia? Más bien, la mafia tiene que tenerle miedo a mí Paltones, paltones A cinco soles, señorito Paltones, paltones Se alquilan paltones A ver, van a pasar diez más señoras Con su TNI en la mano ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Hasta aquí! Pero yo vengo con ellas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted cree que yo pueda pasar con ellas también, por favor? ¿Qué parte de van a pasar diez no entendió, señorita? Usted va a pasar en el siguiente grupo ¡No sea mala, pues! No soy mala, soy justa Fernandita, si quieres esperamos al siguiente grupo y entramos juntas No, señora Chano Aprovechen el tiempo de visita, no más Yo espero el siguiente grupo ¿Estás segura? Sí, sí, sí Vamos ¿Qué tal que vemos aquí? ¡Francesa! ¡Maldini! ¡Tu gente está contigo! ¡Francesa! ¡Maldini! ¡Tu gente está contigo! ¡Francesa! ¡Maldini! ¡Tu gente está contigo! ¡Francesa! ¡Maldini! ¡Buenas! Muy bien, pasa la visión ¿A quién visita? A mi hijo y a mi padre ¿El hijo y el padre presos? ¿Qué tal familia, señora? Son inocentes, señorita Todo el mundo dice eso ¿Nombre de los internos? Joel González y Alejandro Flores ¿En qué papillón están recluidos? Hollywood y Canebar Muy bien, pase revisión Gracias ¿A quién visita? A mi papito A ver, ¿nombre del papito? Gilberto Collazos ¿Qué papillón son? Peca, Nevaro Pase revisión ¡Mamá! Ríndete, delincuente Ríndete, mafioso miserable Reina, señora emperatriz Déjeme explicarle No tienes nada que explicar Ojito reventado pastrulo Eres un prófugo de la justicia No, no, no Las cosas no son lo que parecen ¿Cómo que no son lo que parecen? ¡Cérgato, psico, c***o! Pero, a ver, la culpa no es mía La culpa de todo la tiene Ángel Gaviria ¡Ah! ¿Y quién les presentó a Ángel Gaviria? A ver Yo, pero... ¡Ya, pues tú! Por tu culpa todo el mundo está en cana Pero yo no puedo durar la cana Tengo una hija que mantener Eso hubieras pensado antes Antes de meterte en cosas turbias Además, está dando una buena recompensa por tu cabeza Así que... Mamá, traje tu soga, ¿no? Sí, pero lista para el marrano Voy a permitir que me traje Pues si no te queda otra Nosotros con la cara ¡No, no, no! ¡Amarra, mamá! ¡Amarra, mamá! ¡Amarra, mamá! ¡Pérate! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Agarralo, agárralo! ¡Amarra, pues mamá! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Adelante, avancen! ¡Apúrense, apúrense! ¡Apúrense, chicas! ¡Avancen, avancen! ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡De frente, sí, de frente! ¡Apúrense! ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡Recuerden que es una hora nomás la visita! ¡No están esperando que toquen timbre Para que recién salgan! ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡Apúrense! ¡Apúrense! Tere, yo no los veo ¿Tú los ves? ¿Y ahora? Hola, chicas Buenas tardes Buenas tardes ¡Apúrense, chicas! ¡Apúrense, chicas! ¡Miren! Esa chica se parece mucho A Teresita ¡La que está al lado no es mi hija! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Vieja! ¡Son ellas! ¡Vieja! ¡Juel! ¡Papá! ¡Pepe! ¡Chelito! ¡Ay, joder!